Alejandra, tú te inspiraste en tu hijo para justamente escribir Las Aventuras de Vito y hace algunos meses yo leí una carta muy, una carta pública tuya con un reclamo que hiciste por la falta de respeto a tu persona y a tu hijo. Sí, evidentemente un periódico a través de un chisme empezó a mencionar mi retorno a Bolivia y bueno, me expusieron a mi familia en este pequeño chisme y lo que yo quería recalcar es que las personas cuando nos casamos no adquirimos el estatus por nuestros esposos. Yo soy una persona profesional, soy abogada, soy diplomática de carrera y toda la trayectoria que yo la tengo es gracias a mi propio esfuerzo. ¿Y no es porque eres esposa de Sacha Llorente? No, yo a Sacha lo conocí cuando ya era jefa de gabinete y nos conocimos entre dos personas que creemos mucho en este proceso. Entonces, él tiene su propia trayectoria que es muy respetada, que yo lo respeto y lo admiro muchísimo y yo también tengo una trayectoria, tal vez más tras bambalinas, pero soy una persona que le gusta trabajar y que cree firmemente en el presidente Evo Morales. ¿Se disculparon, Alejandra? Hicieron una nota de disculpa publicando toda mi carta en la que yo aclaro y digo que me siento discriminada por ser apuntada como la esposa de. Las mujeres tenemos un nombre, un apellido, es un valor intrínseco en nosotras y eso es algo que nosotros también tenemos que defenderlo. Ya cambiaron las épocas, nosotros no estamos detrás de nadie, estamos al lado. Eso es importante. Totalmente de acuerdo. ¿Tú te vas a quedar acá o te vas a ir a Nueva York? Porque tu esposo está allá, pero parece que tú tienes mucho trabajo acá con el cuento de Vito. Sí, bueno, por el momento voy a estar en Bolivia hasta terminar algunos proyectos y después vamos a hablar ya con mi esposo si vamos a retornar. Lo que pasa, Priscila, es que la vida de un embajador, como lo han visto todos, no es tan fácil. Los sueldos son muy bajos y es muy difícil mantener una familia en una ciudad tan grande y tan cara como esa. Entonces, eso también es importante que la gente lo sepa. ¿Y es por eso que tal vez te viniste a Bolivia tú? Por un problema económico en realidad, porque nosotros no hemos logrado acomodarnos allá. Los alquileres son demasiado caros y mi hijo Emiliano ya tiene que asistir a la guardería. Entonces, estamos... ¿Y eso debe ser más caro ya? Estamos hablando de dos mil dólares mensuales en guardería, nada más. Entonces, nosotros somos una familia humilde allá, muy humilde, y que hemos tenido que tomar una decisión de separarnos por el momento hasta poder afirmarnos económicamente. Alejandra, felicidades, hermoso texto. Gracias por estar con nosotros. Y de verdad, las puertas abiertas para que nos sigas trayendo las animaciones del presidente Morales y sus aventuras. En este caso, de Evito. Sí, yo estoy muy contenta, espero que los niños lo lean. Como les repito, este es un proyecto que yo lo quiero hacer de forma gratuita. Quiero llegar a todos los niños y que empiecen a leer, es súper importante, y que conozcan las otras realidades de Bolivia. Esta Bolivia que muestro ya no existe. El presidente Evo Morales lo ha cambiado. Gracias, Alejandra. Bueno, con eso nos vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos con más en Levántate, Bolivia. Sí, ya con nosotros, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.